¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal favorito de recomendaciones cinematográficas. Funciona muy seguido en el cine colocar una historia en los ojos de los que amamos el séptimo arte de relatos bélicos en cualquier parte del mundo, pero narrando esta historia a través de las vivencias de un niño como protagonista. Esto lo hemos visto hace décadas, por ejemplo, en El Imperio del Sol, también lo vimos en Billy Elliot y recientemente en Jojo Rabbit. Y es por eso que vamos a recomendar una película que sigue esa misma fórmula. Miren qué peli Mastroani se llama Belfast y es de 2021. Es una película que está sonando fuerte para los premios al cine en los próximos meses, escrita y dirigida por el actor y director Kenneth Branagh. Nos cuenta una historia acerca de cómo inició el amor de él por el cine. Esta es una de las mejores películas de 2021. Belfast es la capital de Irlanda y es aquí donde se desarrolla el filme de hora y media. El pequeño Buddy es nuestro protagonista y a través de sus ojos vemos lo que sucedió en Belfast en 1969 cuando inició el conflicto conocido como The Troubles, los problemas. En español, esto se da cuando grupos radicales de protestantes intentan echar de la capital norirlandesa a los grupos católicos. En medio de esta dura realidad se desarrolla el amor de Buddy por el cine, rodeado de la guía de sus padres que no están atravesando el mejor momento como matrimonio, así como sus amorosos abuelos. Por cierto, excelente papel de Judi Dench, amiga de muchos años del director Kenneth Branagh. En esta película hay mucha tristeza, mucha desesperación por la obligación que el jefe de la familia tiene por apartar y proteger a su familia de los peligros de la nueva realidad de Belfast. Todo esto aderezado por la inocencia y perspicacia del pequeño Buddy. Kenneth Branagh vivió todo esto, lo vivió pero lo adornó demasiado con música, aunque la música nunca está de más en la vida, pero en Belfast exageró un poco. Igualmente hubiera sido bueno que la película fuese a colores, pues la cinematografía y fotografía fueron fantásticas, así como algunos encuares del cielo y los paisajes que merecían apreciarse mejor. Pero entendemos que el blanco y negro cumplió su función de recordarnos siempre que se trata de una trama en tiempos oscuros. Ahí lo tienen entonces Belfast de 2021, una excelente producción que definitivamente va a ganarse algunos premios en los próximos meses. De hecho, ya lo hizo desde que se estrenó temprano en 2021. Recuerda, no importa qué momento estés pasando, recuerda que si miras una buena película todo puede cambiar, aunque sea por el menos una hora y media. Hasta la próxima.